Ahora o nunca Para abrazarnos y fundirnos en un beso Ahora o nunca Busquemos juntos un lugar Una guarida No lo pensemos Y aprovechemos este instante En nuestras vidas Ahora o nunca Hagamos una realidad Lo que soñamos La fantasía Después de amarnos Y dormirnos abrazados De despertarnos Cuando la noche de su turno a la mañana Acariciarnos y tener las mismas ganas De estar contigo De estar conmigo Ahora o nunca Que nos escape de los dos este momento El que tuvimos en un solo pensamiento Ahora o nunca Y lo vivimos De despertarnos Cuando la noche de su turno a la mañana Acariciarnos Acariciarnos y tener las mismas ganas De estar contigo De estar contigo De estar conmigo Ahora o nunca, que nos escape de los dos este momento El que tuvimos en un solo pensamiento Ahora o nunca, y lo vivimos Ahora o nunca, y lo vivimos Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobres, así quiso el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con cariño y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decide ahora, porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme, te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre con cariño y mucho amor Tienes que quedarme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con cariño y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre sin orgullo y sin maldad Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre, amor de pobre mi amor, amor de pobre Amor de pobre, amor de pobre mi amor, amor de pobre Somos el encuentro clandestino, si charlamos todo oído y en el beso todo fiel Somos un café y un cenicero en el bar que ya sabemos y a la misma hora que ayer Somos unas rosas de algún libro y el poema que hoy te escribo en un trozo de papel Somos un amor de mujer Somos un amor de fugitivos, sin que sepa tu marido ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en puga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir Quiero morir de amor, pero a tu lado Somos el destino estaba escrito y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas, que se mete en nuestras vidas por mi mal y por tu bien Somos una cena que he mentido, porque quiero estar contigo, hoy que puedes tú también Somos un amor de mujer Somos en el suelo tu vestido y la luz de un cigarrillo dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa Nosotros somos un amor en puga, en equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados, si de algo hay que morir, quiero morir de amor, pero a tu lado Nosotros somos un amor en puga, en equilibrio por el filo de las culpas Nosotros somos un amor pirata Nosotros somos un amor pirata Nosotros somos un amor pirata Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipar Y se quedó fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estabas Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañes por el resto de mi vida Música Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el arroyito que crece en mi cabaña Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el arroyito que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Me desenredas el alma y toda mi vida Me desenredas el tiempo todos los días Pero me encanta enredarme todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Por andarte adorando siempre me enredo Me la paso encontrándote entre mis sueños Y voy buscando el momento para quererte con tiempo Corazón mío como te quiero y como te llevo por dentro Y enredame de amor mi vida que hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños Y enredame de amor mi vida de que mostra tu enredo Y enredame en tus besos que yo a tu lado en todo me enredo Con mis ojos cerrados te doy un beso Ay a veces no sé si yo te merezco Pero me encanta enredarme todas las noches contigo Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo Y enredame de amor mi vida y hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mis sueños Y enredame de amor mi vida de que mostra tu enredo Y enredame en tus brazos que yo a tu lado en todo me enredo Y enredame algo entre los huesos pa' no olvidarte ni un segundo si estoy lejos La telaraña de tus recuerdos se fue tejiendo poco a poco con tus besos Y enredame algo entre los huesos pa' no olvidarte ni un segundo si estoy lejos La telaraña de tus recuerdos se fue tejiendo poco a poco con tus besos Ley 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 Esta canción te mando, amor de mis amores, enrédame en tus manos Y entrédame de amor mi vida y hazme un nudo ciego Y entrégame tus pesadillas que yo te doy mi sueño Y entrédame de amor mi vida, dejemos tanto enredo Y entrédame en tus besos que yo a tu lado en todo me enredo Era una tarde hermosa de primavera Un día que yo nunca podré olvidar Me parecía un sueño que ya se fuera Que todo terminara sin más ni más Pero ella se alejaba y en la distancia Uno se hace pequeño y no pudo ver Que él estaba pidiendo que no se fuera Que me dejó llorando por su querer Yo la quise tanto, tanto como nunca me en la vida Y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar Y por más que pasa el tiempo mucho más la sigo amando Este amor se va agrandando No lo puedo controlar Y por eso no se asombren porque a un hombre vean llorando Yo la sigo recordando Yo la sigo recordando y esto a mí me hace llorar Si no vuelve que no vuelva Si me olvida que me olvide Pero yo la sigo amando Y esto a mí me va a durar Pero ella se alejaba y en la distancia Uno se hace pequeño y no pudo ver Que él estaba pidiendo que no se fuera Que me dejó llorando por su querer Yo la quise tanto, tanto como nunca me en la vida Y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar Y por más que pasa el tiempo más y más la sigo amando Este amor se va agrandando No lo puedo controlar Y por eso no se asombren si es que a un hombre ven llorando Yo la sigo recordando y esto a mí me hace llorar Si no vuelve que no vuelva Si me olvida que me olvide Pero yo la sigo amando Y esto a mí me va a durar Y esto a mí me va a durar Y esto a mí me va a durar Ojalá que te mueras Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Qué dolor tan inmenso Qué tristeza dejaste Y nunca más te vi Me quedé sin sentido Por el suelo caído Sin tu amor Y sin fuerzas Y por hacerte caso Traté que se hiciera más grande Mi herida Recordarte Primera medida No me pude morir Y enferme Busqué Busqué Como loco Una bala Perdida Que pudiera quitarme La vida Fracasé Y aquí estoy otra vez Ojalá que te mueras Me dijiste esa noche Y cerraste la puerta Y no nos dimos cuenta Que mi vida no es mía Pues yo ya te la di Si no me la devuelves No me puedo morir Si no me pude morir Y aquí estoy otra vez Si no me pude morir No me pude morir Recordarte Traté que se hiciera más grande mi herida, recordarte primera medida. No me pude morir ni enferme, busqué como loco una bala perdida que pudiera quitarme la vida. Yo fracasé y aquí estoy otra vez. Ojalá que te mueras, me dijiste esa noche y cerraste la puerta. Y no nos dimos cuenta que mi vida no es mía, pues yo ya te la di. Si no me la devuelves, no me puedo morir. Hoy tan distante de todo y de quien tanto amo. De quien me amó por un tiempo y después me olvido. Paso los días llorando, mirando lejos buscando una razón que me diga el porqué de tu adiós. Mi pensamiento se aleja cual pájaro triste, vuela buscando un amor que en ti ya no existe. Pero no encuentra el camino y yo me siento perdido. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que al atardecer llora cuando canta recordando tu querer. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, pájaro herido, que no te olvido. Pájaro herido, que no te olvido. Triste y sin cariño, ese pájaro soy yo. Pájaro herido, que no te olvido. Vuelvo a los mismos lugares y no son como era. Ves que me faltan tus besos que ya no me esperan. Y sin saber lo que hago, sin tu cariño y sin miedo, lloro una lágrima triste, soy pájaro herido. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que al atardecer llora cuando canta recordando tu querer. Pájaro herido, pecho lastimado, corazón sufrido por amar sin ser amado. Pájaro herido, que no te olvido. Pájaro herido, que no te olvido. Triste y sin cariño, ese pájaro soy yo. Pájaro herido, que no te olvido. 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 Había un espejo manchado con amarillos del tiempo y unas cortinas chillonas del más barato cretona. Una bombilla desnuda en un techo desconchado y un catre desvencijado, que chirriaba lastimoso. Lentamente opresuroso, según fuera nuestro gozo. Y sobre una mesa coja, unos libros apiñados, que quedaban olvidados. Hasta bien entrado el curso, y en un lugar preferente, desde aquel portarretratos. Estabas tú, todo el rato, con el flequillo en la frente, sonriendo con recato. ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo, y si llovía o hacia viento, nos tenía sin gran cuidado. Pues vivíamos el momento, de aquel secreto momento, para amar y ser amado. Y en la pared solitario, un calendario atrasado, con un mayo trasnochado, cuando ya corría noviembre, y flotando en una nube, con querubines jalados. Había un santito frisgón, que nos miraba apenado, o francamente enojado, cuando hacíamos el amor. ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué diablo hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo, y si llovía o hacia viento, nos tenía sin gran cuidado. Pues vivíamos el momento, de aquel secreto momento, para amar y ser amado. ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Por qué coño hemos cambiado? Afuera pasaba el tiempo, y si llovía o hacia viento, nos tenía sin gran cuidado. Pues vivíamos el momento, de aquel secreto momento, para amar y ser amados. ¡Gracias! 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 Me dejaste jugar a quererte, me dejaste apostarme en la vida, me dejaste creerme que me amabas, y un buen día dejaste de ser mía. Y empecé a recorrer otros caminos, y me vi enredado en otros brazos. Me llené del perfume de otros cuerpos, y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo me enseñas la baraja, y me retas a una última partida. En tu juego tan solo hay una carta, y yo tengo las mismas que tenía. Ay, 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 no llores, que afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, 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 ay Ya cumpliste tu amarga penitencia y con llanto lavaste tus pecados Yo también he aprendido a perdonarte y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos para nunca jamás hacernos daño Ay, ay, no llores que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, 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 no llores que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, ay, no llores que afortunadamente se te acabó la suerte Se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Que afortunadamente se te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca de mí Quiero tenerte en mis sueños Quiero tenerte en mis brazos Poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por favor Llamando flores pa' que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no le falte agua Y en tempranita levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atienda siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no le falte agua Y en tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atienda siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no le falte agua Y en tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atienda siempre tu llamada Cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana ¿Por qué no hay luz como tu luz? Ni existe amor como tu amor, ni abrigo más caliente que tu pecho Ni fuego que más pueda quemar, que aquel que tú me enciendes con tus besos Porque no hay música mejor, que la que surge de tu voz Ni sol que brille más que tu mirada, ni existe del mundo algún lugar Que sume más belleza que tu cara Abre tus brazos, que ha llegado el momento Deja que corra mi locura y mi deseo Cuerpo con cuerpo, juntos piel con piel Fundirnos en un solo sentimiento Notar que te estremeces al tener La fuerza de mi amor latiendo dentro Cuerpo con cuerpo Enredado en ti Amarte hasta quedarme sin aliento Notar que estás ardiendo junto a mí Y hacerte de una vez tocar un sueño Porque no existe corazón En el que quepa más pasión Ni tacto más sutil que el de tus manos Ni existe ningún placer mayor Que aquel de recordar cuánto te amo Abre tus ojos, que ha llegado el momento Deja que corra mi locura y mi deseo Cuerpo con cuerpo Cuerpo con cuerpo Juntos piel con piel Fundirnos en un solo sentimiento Notar que te estremeces al tener La fuerza de mi amor La fuerza de mi amor latiendo dentro Cuerpo con cuerpo Cuerpo con cuerpo Enredado en ti Amarte hasta quedarme sin aliento Notar que estás ardiendo junto a mí Y hacerte de una vez tocar un sueño Vamos a hacer bien las cuentas De lo perdido y ganado Cada uno por su lado Recordemos el pasado Y así ver Cómo nos fue Vamos a hacer bien las cuentas De lo que juntos sentimos De qué forma nos quisimos Y si a veces nos herimos De eso también hay que hablar Pero no nos olvidemos Que hubo mil momentos buenos Que se olvidan con el tiempo Y que vale recordarnos De esas cosas abrazarnos No olvidar que nos queremos Vamos a hacer bien las cuentas Hablando claro y valiente Que son años y se siente Que el amor sigue presente Y que no nos fue tan mal Pero no nos olvidemos Que hubo mil momentos buenos Que se olvidan con el tiempo Y que no nos olvidemos Y que vale recordarnos Y que vale recordarnos De esas cosas abrazarnos No olvidar que nos vamos a hacer bien las cuentas Vamos a hacer bien las cuentas ¡Gracias! 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 En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue un sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin que nadie se oponga Que tú y yo Nos amemos Desde una montaña alta, alta Como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a tener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin que nadie se oponga Yo quiero ser como el sol Que te acaricia la piel Y quiero ser manantial De agua fresca Que calme tu ser Yo quiero ser el calor Que tú buscas en la oscuridad Y la primera sensación Que tengas al despertar Quiero que pienses en la oscuridad Quiero que pienses en mí Aunque no quieras pensar Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Hacerte florecer Amarte hasta morir Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor Yo necesito más No me pidas paciencia mi amor Que la vida no sabe esperar Su magia te toca una vez Y si no la retienes Y si no la retienes se va Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor Yo necesito más Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despierta conmigo Y aún quiero más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Y verte amanecer Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y un poco más después Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Tu guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No necesito más Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin fin Y verte amanecer Luego de amar sin fin Ahora Ahora Que ya estás separada Ahora Que tu vida ya es tuya Ahora Que se acabó Tu aventura frustrada Y has dejado cerradas Tu casa, tus cosas Tu vida pasada Ahora Ya que has sido valiente Y por sentirte persona Pasaste por todo Sin miedo a la gente Ahora Ahora que estamos solos La luna y el sol se juntan Ahora llegó el momento Ahora o nunca Tu eres la persona Hecha a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De que va tu vida Siendo así las cosas Ya no hay más preguntas Lo intentamos Si o no Ahora o nunca Lo intentamos Si o no Ahora Ahora o nunca Ahora Si te atreves Me atrevo Porque estoy Porque estoy decidido Encontrar a tu lado Mi tiempo perdido Mi tiempo perdido Ahora Ahora Que estamos solos La luna y el sol Se juntan Ahora Llegó el momento Ahora o nunca Tu eres la persona Echa a mi medida Echa a mi medida Y yo soy el hombre Que mejor comprende De que va Tu vida Siendo así Las cosas Ya no hay más Las preguntas Buscar tus preguntas Cuando intentamos A siempre Lo intentamos Si o no A siempre Lo intentamos Ya no hay más Lo intentamos Comprende de qué va tu vida Siendo así las cosas